Vamos a recibir con un fuerte aplauso, por supuesto, a la doctora Julia Fultino, especialista en diagnóstico con imágenes. Nos visita desde el Instituto Imagen Diagnóstica y vamos a estar charlando un poquito de la prevención del cáncer de mama en este mes de Octubre Rosa. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, chicos. Un placer, gracias por venir. Gracias a ustedes. Qué importante, ¿no? La detección temprana, siempre lo decimos. En este mes lo reforzamos, por supuesto, porque puede salvar vidas, en definitiva, ¿no? Exactamente. En realidad, lo que vos has dicho es muy importante. Justamente, la detección temprana es a lo que apunta los estudios de diagnóstico mamario, fundamentalmente la mamografía. Es un estudio que se diseñó específicamente para eso, para detectarlos a tiempo, porque es la forma que tenemos de llegar a un diagnóstico que tenga curación, sobre todo. Claro, si se ha guardado a tiempo. Claro, porque no tenemos otras maneras como en otro tipo, por ahí, de patología, de prevenir, que existen vacunas u otras cosas, sino que, en este caso, el único recurso que tenemos es detectarlo lo más temprano posible para llegar a tiempo al tratamiento. Excelente. Así que, justamente, eso es lo más importante. ¿Y desde qué edad una mujer tiene que estar atenta con esto? ¿Hacerse los controles? ¿Cuántas veces al año? Eso, bueno, eso está dividido por edades. En realidad, por lo general, en menores de 35 años, si no hay antecedentes familiares fuertes, hay que hacer una consulta con el ginecólogo, mastólogo, especialista periódicamente, hacerse el autoexamen mamario y, en algunos casos, se indica la ecografía mamaria. La Sociedad Argentina de Mastología ha estandarizado que, a partir de los 40 años, lo que tenemos que hacer todas las mujeres es una mamografía y una ecografía anual. Y, en algunos casos, también, se está empezando a adelantar la mamografía. Se hace una mamografía de base, que, por lo general, es a los 35 años, entre los 35 y los 40. Y, si no hay antecedentes familiares importantes, podemos seguir con ecografía hasta los 40 y, después, a partir de los 40, hacer la mamo y la eco. Es importante, me parece, desmitificar esta cuestión que a muchas mujeres quizás les pasa del temor a la mamografía, al dolor, y hacer foco en la importancia del estudio en sí, que pase a un segundo plano el posible dolor. Sí, y, además, la realidad es que los mamógrafos actuales producen una leve compresión sobre la mama, que dura escasos segundos, se toman solo dos incidencias a cada mama, y es totalmente tolerable. Los mamógrafos antiguos producían compresiones mucho más fuertes, eran bastante más incómodos, se repetían muchas imágenes, como ahora son digitales, casi que no repetimos imágenes. Es un estudio muy cortito, es muy tolerable. Por ahí, para las pacientes que tienen dolores mamarios cíclicos con el ciclo menstrual, lo ideal es hacerlo justo apenas los últimos días de la menstruación, no hacerlo previo porque ahí va a molestar más. No va a cambiar en las imágenes, pero sí en la molestia a la paciente. Pero es lo único, y como decís, es un mito. Lo mismo que las radiaciones, la radiación que emite es mínima, no se necesita protección de tiroides, está estudiado que el riesgo-beneficio es mucho mayor en el diagnóstico mamario que en las radiaciones que emite, que son mínimas y no son perjudiciales para la salud. Bien, y antes de la mamografía, viene el autoexamen. Viene el autoexamen, sí. ¿Cómo se hace? ¿Lo podemos recordar? El autoexamen hay que hacerlo también en ese momento del ciclo. Bien, cuando ya está llegando a su fin. Claro, en las pacientes que están en edad de menstruación, premenopáusicas, lo ideal es hacerlo cuando la mamá está menos congestionada, que es en los últimos días del ciclo. Una vez al mes está bien, por lo general cuando se están duchando. Bueno, hay que hacer con el brazo hacia arriba y empezar desde la zona del pezón, en forma circular, desde el pezón hacia la parte periférica y en forma circular de los dos lados y también a examinarse las axilas. ¿Y qué tiene que aparecer que me llame la atención, por ejemplo, al tacto? ¿Qué siento que digo, ojo, esto puede ser una señal de alerta? En realidad, más que nada una induración, un nodulito, una pelotita, hay que ver si esa pelotita es móvil, si no es móvil, si duele, si no duele. El dolor, por lo general, tiene que ver con el ciclo. Sí, es importante. Sí, por lo general, los nódulos de la mamá que duelen son por cambios que son fisiológicos, normales del ciclo de la paciente. No tenemos que asustarnos. Claro, vienen pacientes muchos al control por dolor, el dolor no es un signo de alarma por lo general. Y si bien está bien hacer el autoexamen y revisarse e ir al ginecólogo, y que el ginecólogo también nos revise, hay que tener en cuenta que cuando nosotros palpamos una lesión, ya mide más de un centímetro, un centímetro y medio. Y la importancia de los controles es que los podemos detectar mucho más chiquitos. Bien. Y esos más del 90% tienen curación. Entonces, está bueno hacer el autoexamen, pero no nos olvidemos de los controles para detectarlos antes de que se palpen. Y una mujer que tiene antecedentes familiares, una mamá, una abuela que tuvo cáncer de mamá, tiene que estar más atenta, tiene que quizás de manera más precoz o más jovencita empezar con los chequeos. Por lo general, la mayoría de los cánceres de mamá, en la mayoría de los pacientes no hay un antecedente genético. O sea, la mayoría son esporádicos. Pero cuando hay un antecedente, esa paciente tiene un poco más de riesgo que la que no tiene antecedentes. Lo que se dice es que, por lo general, hay que calcular, empezar los controles 10 años antes de la edad que tenía ese familiar afectado. Por ejemplo, si su mamá tuvo cáncer de mamá a los 44, bueno, a los 34 tiene que empezar los controles. Eso es lo que se hace, por lo general. ¿Existe un porcentaje, tengo entendido, que es mínimo, pero que el hombre también puede desarrollar cáncer de mamá? El hombre también. Es muy poco frecuente, pero también puede tener cáncer de mamá. Y, de hecho, nosotros también hacemos estudios a varones, se hace mamografía también en varones. Así que sí, es poco frecuente, pero sí existe. Pero puede pasar. Y la forma de chequear es la misma. Es la misma. Por lo general, ahí sí consultan por un bulto o una tumoración. Perfecto. El otro día tuvimos una nota referida a lactancia también en el programa. Y nos comentaba la pediatra que la lactancia en las mujeres reduce la probabilidad de tener un cáncer de mamá. Sí, eso también. O sea, no es 100% porque existen muchas pacientes que han dado de mamá y que igual han tenido cáncer de mamá. Pero entre una paciente que no dio de mamá y una paciente que sí dio de mamá, siempre tiene un poquito más de riesgo la que no. La mamá completa su desarrollo cuando hay una lactancia completa. Y eso disminuye el riesgo de cáncer de mamá. Lo mismo que la maternidad antes de los 30 años. Ajá. Sí. Bien, qué interesante. Nos han acercado unos regalitos desde Imagen Diagnóstica para todas las mujeres del canal y para seguir apostando a la concientización, la detección temprana. Con eso tiene que ver el mes de octubre, Rosa. Así que a lo largo de todo este mes, por supuesto, vamos a seguir a full con esta campaña, difundiendo, concientizando, para que cada vez más mujeres vayan a hacerse los estudios. ¿Has notado quizás que con el tiempo y con el hincapié que se hacen en estas campañas, las mujeres le ponen un poquito más de atención? Sí. Nos pasó en la pandemia que se retrasaron mucho los controles y el primer año cuando volvieron las pacientes a los controles empezamos a ver tumores de mamá mucho más avanzados. Claro. Justamente porque se perdió ese tiempo que fue muy valioso. Hoy ya estamos más o menos igual que prepandemia. También lo que hemos visto por ahí, no sé si ustedes ven, como que se escucha como que cada vez más pacientes, hay más diagnósticos o edades más tempranas. Mucho tiene que ver justamente con las campañas de concientización, entonces las pacientes se acercan más. Y por el otro lado, los métodos de diagnóstico han mejorado muchísimo, los mamógrafos son mejores, las ecografías son mejores. Existen otros métodos como la mamografía 3D o tomosíntesis, que es una mamografía con cortes milimétricos que hacemos en casos especializados y que puede haber lesiones muy chiquititas. En algunos pacientes, en casos también especializados, se hace resonancia magnética de mama, entonces es como que yo creo que todo eso suma a que cada vez hay más diagnóstico también por eso. Importante destacar que se puede salir adelante. Sí, totalmente. Es algo que tiene cura, que se puede tratar y que mientras más antes lo atajemos, más probable. Sí, 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 entre que los detectamos más a tiempo, más chiquititos y los tratamientos que son cada vez mucho mejores, la realidad es que la mayoría de las pacientes tienen curación. Excelente. Julia, ha sido un placer, muchísimas gracias por acercarnos a esta información. Y mujeres, hacerse los controles, vamos, a no dejarse estar.